La discapacidad hoy día no te limita a nada. Juan Carlos Garrido Una experiencia en la que no se vive siempre porque competí una vez más en casa. Anteriormente lo había hecho para los Juegos para Sudamericanos en 2014 y lo que se nos viene Santiago 2023, entonces esto es una proye a lo que se viene. Fue una competencia muy buena con jueces de alto nivel, con deportistas que están rankeados a nivel panamericano muy bien. Con el tiempo aprendía a irme paso a paso complicado, pero ahí tranquilito. ¿Por qué? Porque primero se nos viene Dubái que a mediados de agosto y después Santiago 2023. Ahora quiero disfrutar un poquito de este torneo que fue muy entretenido. Con la ilusión de poder repetir esta actuación, ojalá con las mejores marcas para los Juegos Panamericanos. Bueno, para mí, muy agradable porque lo vi, lo vi fuerte el hombre. Cuando empezó a verse ya con los 190 kilos, me dio fuerza para seguir mirando porque yo me pongo nervioso y me pongo a llorar y todas esas cosas, pero bien, 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 bien. Orgullosa. Fui orgullosa. ¿Por qué? Se le viene un marzano. ¿Vale? ¿Vale? ¿Y qué? ¿Vale? 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 Realmente. ¿Vale? 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 Imagino cómo va a ser cuando tenga toda mi familia apoyando para los Juegos Panamericanos en el Santiago. A los 15 años yo recién conocí el deporte paralímpico. Yo antes organizaba actividad deportiva, pero igual que por cuatro niños. Y yo en algún momento pensé operarme para estirar mis piernas y quizás caminar entre comillas. Pero cuando me invitaron a jugar básquetbol y llegué por primera vez a la cancha, no olvidé de una operación. Me di cuenta que en mi silla de ruedas podía realizar cualquier actividad física que yo quisiera. En ese momento era el básquet y con el básquet se me empezaban a abrir diferentes posibilidades de otros deportes que yo no conocía y que tampoco imaginaba que en Chile se practicaba. Bueno, las pesas fue después de como tres años jugando básquet. Conocí a muchos amigos y Ramón Pérez en ese momento, un gran amigo que tengo, me dijo, ¿sabes qué? No soy tan bueno para el básquet. Me dice, pero ¿sabes qué? Tenéis mucha fuerza. Tenéis mucha fuerza y quizás serviría para las pesas. Yo estaba bueno en contacto, la persona que hoy día está a cargo del levantamiento de pesas para el Olímpico en Chile. Y así fue como llegué a donde Víctor Valderrama, que en ese momento era el deportista que estaba levantando pesas. Y me contactó y me trajo con Víctor Rubilar, que hoy día es mi actual técnico. Bueno, Juan Carlos lo conocí a través de unos deportistas que yo entrenaba en ese tiempo. Y me mencionaron que tenían un chico que tenía bastante talento. Lo traje justamente porque me mencionaron que tenía mucha fuerza. Una vez que llegó me lo presentaron e inmediatamente le hicimos una batería de test. Tenían la razón estos chicos. Tenía bastante fuerza. Salía del común de los deportistas que más o menos habían llegado conmigo. Y me sorprendió la fuerza que teníamos. Era un chico que tenía pesada como 35 kilos. Y me levantaba algo de 87 kilos. Entonces quedé más que nada con la boca abierta cuando lo oí. Y dije ya, aquí hay que ponerle atención a este chico y proyectarlo. Yo conocí a Juan Carlos en el año 2011. Bueno, él venía trabajando con Víctor Rubilar desde tiempo ya en el levantamiento de pesas. Y cuando comenzamos se estaba formando el equipo de levantamiento de pesas. Y en ese momento, no sé, yo levantaba 90 kilos. Y el entrenador nos mostró un video de Juan Carlos levantando 135 kilos. Que era una marca que en ese entonces lo clasificaba a los Juegos de Guadalajara. Y ahí nos conocimos. Bueno, llegó a Santiago, empezamos a entrenar en el kart. Bueno, como ustedes saben, Juan Carlos Carrillo lleva muchos años en el deporte. Tremendo exponente. Es competitivo. Podría comentarte que él siempre ha sido competitivo para todos. Hasta en los Juegos siempre ha sido competitivo. Nunca le ha gustado perder. Bueno, Juan Carlos es súper divertido. Es un tipo motivador. Siempre está motivando a toda la gente. Y los chicos lo consideran bastante porque recibe... Aparte de su entrenamiento, él va motivando a los demás. Entonces eso hace que los chicos se produzcan un ambiente rico en los entrenamientos. Y podemos llegar a buen fin los objetivos que nos vamos planteando. Cuando le dijimos a sus papás que iba a salir a competir afuera. Especialmente la mamá era muy aprensiva. Yo lo tomé y a los tres meses fuimos a un mundial. Dice mundial que hay en Dubái. Y este transitaba, no sé, cuatro o cinco cuadras para llegar al entrenamiento. Y me lo tenía que llevar a Dubái. Entonces la mamá quedó para adentro. Y los papás. Entonces eso lo sorprendió demasiado. Ahí tuvimos que doblarle la mano un poquito a la familia. Y decir que era una cosa segura y que no le iba a pasar nada. Bueno, la familia es importante para él. Sus hermanos son muy unidos. Pero todo el tiempo estuvo afuera. Nosotros estuvimos con el creo en la boca. Pero ya cuando tuvimos noticias de él que sí había llegado al punto donde viajaban. Y estaba bien. Le había ido bien en sus competencias. Ya, ya volvió el gozo. Dejamos esa preocupación atrás. Y de ahí ya no lo paró nadie. Cuando nació mi hijo fue en un momento muy crítico. Mi hijo nació en el hospital de Talca. Cuando nació mi hijo, al día siguiente o el mismo día, fui llamado yo al hospital. La cual la doctora me dice que quiere presentarme a mi hijo. Viene la doctora con el niño en brazos y me lo presenta. Me dice, esto es tu hijo y es un monstruo. Para mí se me derrumbó el mundo en ese momento. Porque en el fondo estaba viendo al niño, pero no entendía lo que me quería. Claro, mi niño venía totalmente deforme, sus piernas. Fue derivado a Santiago para hacerle su tratamiento. A él lo tenían así con las piernecitas enyesadas, con un palo atravesado acá. Creo que toda la semana tenía que viajar mi esposa con él a Santiago. En esa forma era muy imposible llegar a Santiago. Por dos motivos. Incómodo para allá. Era niño y la situación económica no era nada de buena. Mi mamá, pucha, recuerdo que viajaba conmigo desde Talca a Santiago conmigo en brazos y yo no me quedaba tranquilo, era súper inquieto y todo, con mis piernas enyesadas y ella aguantándome ahí porque en esos momentos no había como para que pudieran viajar mis dos papás conmigo. Entonces me traían tratamiento de acá a Santiago, fui al colegio, hice una vida normal, jugaba, peleaba como todos los niños. Entonces, si tenía que ganar en espacio, lo hacía de una u otra forma, o sea, demostraba que podía ser igual que cualquier otro niño. Si quería jugar a la pelota, insistía en que me dejaran jugar, que pudiera, como obviamente me iba a salir, no iba a ser delantero, pero sí podía ser arquero. Entonces, ahí me instalaba en una banquita y jugaba. Todas las pelotas que iban por bajo las atajaba todas. Cuando ellos me tiraban por arriba, como que me andaba a la defensa y les decía la culpa a irnos. Primero, él empezó a jugar en una banquita, que yo se la voy a mostrar ahora, si ustedes me permiten, y les voy a explicar cómo andaba Juan en esos tiempos. Eso fue su primer silla de ruedas, podemos decir, que tú, Juan, se acomodaba aquí en Hacienda, en esta forma. Cuando alguien de la familia tiene una situación de salud como la que tiene mi hermano, lo sumimos como familia. Y todos, de una u otra manera, colaboramos para que mi hermano se pudiese desarrollar. Yo con mi hermano, jugué con mi hermano, fui uno de los que lo puse al arco y fui uno de los que le pateaba al arco a él. Y como te decía al principio, lo vi desarrollarse, aún en su discapacidad, lo vi desarrollándose de la mejor, de la mejor manera. Mi infancia la verdad fue, yo la recuerdo muy bonita, no recuerdo momentos así tristes, en los que yo la había pasado mal. No, si bien es cierto, fue difícil en que, por ejemplo, por muchos años no tuve una silla de ruedas mía, sino que se conseguían sillas de ruedas por ahí con una que otra persona, que me la pasaban por un tiempo y al tiempo después la iban a buscar y me quedaba de nuevo sin silla. Quizás esas eran como las cosas que más me complicaban en algún momento. Siempre fui uno más del curso, no me limité a que por el hecho de no poder caminar no podía hacer alguna cosa. O sea, hacía todo lo que mis compañeros hacían. Tuve una parte, me cambié de colegio, donde el cambio fue muy bueno. Conocí a una profesora que se dedicó mucho a también hacerme ver que podía hacer todo. De hecho, ahí fue la primera vez que bailé en el colegio para una peña folclórica. Yo, fascinado, porque en cosas de acto no me integraba mucho, como que ahí ya me quedaba un poquito de lado. Entonces, con esta profesora, Marisol Peña, que le mando un gran saludo, ella me hizo ver que en realidad podía bailar igual que todos mis compañeros. Desde que entré o hice ese cambio de colegio, de verdad que en actividad extra programática que había, estaba yo. En mi casa nunca fui, miraba como al pobrecito, tenía una relación con mi hermano súper normal, nunca hubo una diferencia conmigo. Quizá mi viejita, mi papá también, un poquito más sobreprotectores, pero lo normal, no fue algo excesivo. Se dice, obviamente, que una madre y un padre aman a sus hijos por igual, pero creo, sinceramente, que en el corazón de mis padres, mi hermano tiene un sello especial, tiene un lugar especial. Y lo digo con total tranquilidad, porque sé que un padre y una madre aman a sus hijos. Claro, cuando ya fui creciendo y tuve que empezar a independizarme, a ellos les costó un poquito más soltarme, pero aún así lo hicieron, porque se dieron cuenta que era lo que yo necesitaba. Poder ver que su hijo, del que se dijo que en algún momento iba a ser la tristeza de una familia, se transformó en el gozo y la alegría de un hogar. Mi familia es fundamental para todo lo que yo hoy día soy. Mi hermano, la verdad que hoy día también mi hija es como el motor para todos los días levantarme con dolores, sin dolores, de repente no con las mismas ganas de siempre, pero ahí está el saber que tengo que luchar día a día por ella, me hace levantarme todos los días con fuerzas para seguir. Siempre fui ensoñador. Siempre imaginé que algún día cantar el himno nacional, en un estadio, o de repente, no sé, pues veía los Juegos Olímpicos y pasaba la bandera, y todos lo aplaudían. O sea, son cosas que no te puedo negar, que no imaginé. Las imaginé muchas veces, pero de ahí a que las pudiera vivir era otro tema. Entonces, empezaban a pasar los años, fui a los Juegos Olímpicos de Sydney, y yo hubiera esperado que el resultado que tuve, a pesar de no haber sido medalla, una muy buena competencia, récord panamericano, yo decía, ya voy a llegar y van a estar todos esperándome, haciéndome fiestas. Obviamente, lo único que estaban era mi familia, como siempre. Y te dais cuenta de que, en realidad, no se valoraba en esos años el deporte palímpico. O sea, se pensó por mucho tiempo de que nosotros hacíamos deporte de recreación o rehabilitación. ¿Dónde tenemos a nuestro maestro aquí, Juan Carlos Garrido, que ya está mentalizado para romperla y representarnos con todo el power? La verdad es que en esos años era poco habitual el deporte paralímpico, no estaba en nuestro idioma. Y mi hermano rompió con todos esos esquemas, comenzó a salir al mundo, a representar al país con su deporte. Fue todo una explosión, una explosión de muchas emociones. Mi primera competencia fue en Dubái, un mundial de pesa. Y recuerdo haber llegado y haber visto una cantidad de deportistas diferente de contextura, discapacidades. La gente creería que por el hecho de competir, siempre se habla de personas con alguna discapacidad, uno se imagina la silla de ruedas. No, aquí exactamente lo mismo, solamente influye el peso corporal. Y cuando llego a mi categoría y veo que había otros deportistas que eran más chiquitos que yo, dije, ya, profe, aquí estamos asegurados, puede que agarremos alguna medallita. Cuando me doy cuenta que el primer competidor que salga a la tarima era Yopo, y en las pesas el que sale primero no es el más bueno. Entonces me di cuenta que el más chiquitito que yo había visto, yo levanté 105, el primero me lo da nulo, y de verdad, que casi me pongo a llorar, porque yo decía, como estoy acá, como dicen mucho, te diste la vuelta al mundo y te están dando los levantamientos nulos. Hago el primero con 105, voy al tercero con 110, no lo hago, y esa fue mi participación. Y cuando después veía la competencia sentadito, seguía viendo mi competencia, donde el que yo había visto tan chiquitito, levanta 170 kilos. Entonces, ahí me di cuenta que estábamos hablando de otra cosa, que ya esto no era un juego, que aquí realmente se entrenaba y que había que ser muy bueno para poder llegar a optar a un podio. No se nos podía pasar por la cabeza que un día mi hijo iba a ser el mejor de los mejores y nosotros a la vez sentarnos en la misma mesa con la presidenta de la república. Fue algo ya de lo más grande que podíamos sentir dentro de nuestro corazón. Después de haber estado muy alejado, cinco años después, Guadalajara, 2011. Nosotros llegamos a Guadalajara sin saber muy bien cómo voy a hacer. Yo no había participado nunca en un panamericano. Mis competencias han sido solamente mundiales y Juegos Paralímpicos. El panamericano sí tenía un nivel un poco más bajo, pero aún así era a lo que yo podía optar quizás en ese momento, quizás pelear una medalla, pero tampoco nunca lo supimos. Hasta cuando llegamos allá y nos dimos cuenta de que estábamos recibiendo una medalla y el deporte paralímpico en Chile empezaba a cambiar. Si hago esto es porque realmente lo amo. Yo no imagino la vida sin estar en un gimnasio, sin poder quizás enseñar a los que vienen. Pero mi hermano ha aportado su granito de arena para que la discapacidad sea mirada de otra manera. Yo veo a un discapacitado entrando a mi casa. Yo veo a un hombre totalmente capaz, desarrollándose y no veo la discapacidad. Antes de los Juegos de Tokio, como un mes y medio antes, me la di de maestro y me fui a la casa porque yo tengo mi taller, me gusta la mobilería. Trabajé por algunos años en mobilería y siempre, desde que volví al deporte, he hecho mobilería como para una forma de relajarme un poco, de olvidarme de ranking, de olvidarme de marcas, disfrutar de otra cosa. Uy, ya yo soy... de la música ranchera. Me encanta. Esta es muy buena. Soy el jefe de jefes, señores. Me respetan a todos niveles. Ni mi nombre ni mi fotografía nunca van a mirar en papeles. Me fui a trabajar y de repente, sin imaginármelo, me cae la fresadora aquí en la mano, me atraviesa la mano y me faltaba un mes y medio casi para los Juegos Paralímpicos de Tokio y me dijeron que no levantaba nunca más. Era muy probable optar una medalla. Yo dije al doctor que estaba equivocado, que yo de una u otra forma llegaba a esos Juegos. Sí, eso fue como un trago más o menos amargo porque nosotros siempre hemos andado buscando la medalla con Juan Carlos y lamentablemente él tuvo un accidente un mes antes, un mes y diez días antes de Tokio. Un problema en la mano, se cortó el dedo y parte de la mano. Entonces, eso hace que en el movimiento que nosotros realizamos, él tenga que... Su 100% estamos hablando de 190, 180 kilos y ponerse 180 kilos sobre la mano que está cortada era complicadísimo. Incluso cuando a mí me contaron eso, me dijeron, me dijeron, vamos a llegar hasta aquí, no pueden viajar. Y se hizo todo un proceso, los médicos, los quinesiólogos, los ayudados, lo podían bastante y hasta que es lo que recuperamos. Son los que nos devuelven a la competencia, así como en mi caso también cuento con el apoyo de Clínica Med, que todo lo que necesito están ahí para apoyarme. Entonces, cuando llega el momento de llegar el día lunes y mostrar la embarradita que me han mandado, me dicen, ya mira, hay que hacer exámenes si la herida o la lesión no tiene comprometido el ligamento, podríamos hacer algo para que llegara, pero vas a tener que aguantar mucho dolor. Y yo lo único que decía, me da lo mismo el dolor, yo quiero llegar, pero llegar bien. Que para mí no competir al nivel en el que estoy o no dar una buena pelea no me hace feliz. Si ahí me ganan, que me ganen porque fueron mejor, no porque yo no estoy en condiciones o porque yo me mandé una embarrada. a los cuatro o cinco días y quien sea lo que me dice, ya, ¿querí realmente llegar al juego? Sí. Vamos a levantar. Yo tenía cine. Vamos a levantar. Y, en fin, la verdad que yo tomé la barra y fue un dolor insoportable. Un dolor insoportable y no. Mira, me dijo, no te va a pasar nada, esto en la vida no va a empeorar. Porque esto va cicatrizando de adentro hacia afuera, así que me dijo, lo más probable es que pueda quizás sangrar un poco, pero, pero no, esto no va a empeorar. Pero va a tener que aguantar todo. Allá el otro día estaba levantando 70 kilos. En la tarde estaba levantando 100. Y cuando llegamos a Tokio hicimos lo posible para poder conseguir esa medalla y llegamos a un kilo. Eso fue lo más frustrante de todo. Él estaba para dar 10 kilos más de esa marca que hicimos. Podríamos, incluso haber sacado el oro. Tuve un kilo de la medalla, un kilo de la medalla de bronce, una pelea muy dura con el salvadoreño. Pude haber salido muy triste, muy mal por haber perdido esa medalla por un kilo, pero también pude no haber competido nunca más. Entonces, ese fue el premio de consuelo que tuve. Creo que no me gusta tener premios de consuelo, pero pude no haber competido nunca más. Bueno, positiva por lo que les dije anteriormente, por el esfuerzo que se hizo, pero lamentable también porque podríamos haber estado contando otra historia. Entonces, hemos estado buscando la medalla paralímpica hace mucho tiempo y ese era como el momento. Bueno, ahora nuevamente tomamos la senda y nos queda como un año más o menos para poder clasificar nuevamente a los nuevos juegos que son los de París. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Gallegos, soy directora académica, sede San Joaquín, Santo Tomás, y esta tarde los invito a la ceremonia de titulación de la carrera de preparador físico. Entrenar es una cosa, estudiar es muy diferente, siempre me cuestioné mucho si iba lograr terminar mi carrera porque nunca me he considerado muy bueno para los estudios. Pude demostrar que en realidad sí se podía cada vez que pensaba en lo que iba a hacer después de que me pude titular y a poder entrenar a chicos en lo mismo que yo estoy haciendo pero ya no solamente con la experiencia sino con los conocimientos académicos, la verdad que me atentaba para poder seguir. Juan Carlos Garrido Acevedo. Doy gracias a Dios por este momento, gracias a Dios por el Hijo que me dio lleno de gozo por todas estas cosas que me hacen me hacen sufrir y a la vez me hacen llorar. me hacen sentir esa cosa y brota el llanto a mis ojos. No es de dolor sino que de alegría. Me siento muy orgulloso de él, lo veía que a veces se quedaba hasta muy tarde haciendo sus trabajos. Había veces donde yo le ayudaba, donde había cosas que él me preguntaba ¿tú crees que está bien? ni pidiéndome la opinión porque sé que es algo que para él obviamente es muy muy importante. Mi hija siempre me ayudaba cuando hay cosas que había de corregir en la ortografía y cosas así, ahí está, ella me ayudaba bastante, siempre estuvo ahí. Me siento muy orgullosa y feliz de que haya podido lograr todo esto y de que pueda lograr todo lo que se propone. Esta faceta de los estudios es nuevo para nosotros. Es una emoción grande verlo triunfar en lo deportivo y hoy día en lo educacional. Mi familia no siempre me ve con pedir y que hoy día hayan podido compartir conmigo acá. De verdad que no me lo esperaba tampoco, fue una sorpresa verlos llegar, así que muy contento. Todavía soy deportista y no pretendo dejar de serlo, pero no por eso se puede hacer algo paralelo con chicos nuevos y eso es lo que me gusta. Para mí es otra medalla más, es otro logro desbloqueado dentro de todo lo que me he propuesto en la vida y la verdad que muy contento y estaría a aportar para que el deporte para el deporte para el deporte siga venciendo en Chile. Seguro, mira, mi papá ya está haciendo bolera ya para toda la familia. Es una competencia soñada acá en Chile. Nosotros esperamos que sean unos juegos exitosos tanto como país pero también poder disfrutarlos con la familia, unos juegos en los que pueda venir mucha gente donde sintamos el apoyo de todos los chilenos. Hay deportistas que escuchan los gritos, otros que no. A mí me encanta los gritos, a mí me encanta. Me encantan los H&M, me encanta que la gente viva la competencia tanto como la vivo yo en la tarima. O sea, yo trato y no lo hago para que los demás lo vean pero la verdad es que todos pueden ver cómo yo disfruto cada competencia, cómo grito después de cada levantamiento. Bueno, si no lo hago válido, ahorita nada mucho pero sí es un levantamiento válido. De verdad que gozo la competencia y con mayor razón estando acá en mi país con mi gente, con mis amigos, con la gente que normalmente no tiene la posibilidad de ver nuestras competencias que solamente tiene que verlas por streaming que puedan disfrutar tanto mi competencia como la de mis compañeros. La verdad es que estamos con toda la expectativa y creo que tenemos la linda oportunidad no solamente nosotros sino el país de poder acompañar y ver de cerca el deporte paralímpico. Yo creo que ese día va a ser una fiesta independiente del color de la medalla, independiente de lo que sea, va a ser una fiesta poder estar con Juan Carlos apoyándonos ahí como familia. Y ahora vamos a tener la oportunidad de estar ahí apoyándole, gritándole. Entonces creo lo esperamos con toda la expectativa. Siempre ha soñado él. Él y toda la familia poder lograr un oro ahí. Sería yo creo la máxima aspiración de mi hijo y de la familia a la vez. Como va a estar feliz también con todo el apoyo una vez más de mi familia, mi hija, mi papá, mi hermano. Más que contento con esto es como un aliento más para lo que se nos viene a fin de año. Va a arrasar con todo. Voy a trabajar para eso en todo momento. Quiero llegar y no solamente quiero llegar, quiero ir a pelear la medalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!